Hola que tal amigos, tengo noticias para ustedes, todos los que estamos buscando la aplicación de Star Plus en nuestro Roku TV quiero informarles que desde este momento ya se encuentra disponible en la página de Twitter de Roku Latinoamérica habían hecho oficial que el lanzamiento se haría el día de mañana, pero desde este momento a eso de las 8 y 40 horas de Panamá esta aplicación se encuentra disponible y se los voy a mostrar, así que es una gran noticia ya no vamos a tener que estar haciendo, tratando de duplicar la pantalla de nuestros teléfonos para poder disfrutar de esta aplicación, vamos a buscarla, aquí como lo van a ver y no les va a salir inmediatamente, miren que yo tuve que comenzar a buscar aquí donde dicen canales me fui hacia la derecha, tuve que seguir buscando y miren aquí ya parece Star Plus dice versión 1.0, vamos a darle agregar al canal dice que debemos ingresar nuestro pin inclusive ni lo recuerdo, pero vamos a hacerlo vamos a agregar Star Plus y ya empezó a cargarse canal agregado, le damos ok, le damos ir al canal y ya podemos disfrutar de esta gran aplicación que al fin está disponible desde nuestro dispositivo Roku así que vamos a iniciar la sesión vamos a darle continuar para que ustedes vean que ya está disponible vamos a poner nuestra contraseña que felicidad tengo y sé que muchos de ustedes van a estar contentos con esta noticia porque bueno mucho tiempo esperando esta aplicación y al fin se logró el acuerdo que tanto la gente esperaba así que ya vamos a poder disfrutar de la aplicación de Star Plus aquí como pueden ver ya cargó y vamos a esperar a que cargue miren señores ya tenemos oficialmente la aplicación de Star Plus funcional en nuestro dispositivo de Roku TV así que si ustedes tienen su dispositivo a instalar esta aplicación si no pueden instalar me escriben en los mensajes y con mucho gusto intentaré ayudarlos a instalar esta aplicación en su dispositivo Roku nos vemos en un próximo video y a disfrutar de nuestra aplicación en nuestros dispositivos Roku